Mueve, te gusta, mueve, mueve, te gusta, mueve. Así de una, de una. Hay que optimizar el tiempo, adiós. Hay que optimizar, hoy tenemos harto contenido y aparte tenemos por supuesto una deportista, Dios mío, que va a competir por supuesto en vivo y en directo, así que le vamos a contar rapidísimo que es lo que tenemos el día de hoy aquí en Saboreando a la Mañana, algo que a mí me parece súper interesante. Este emprendimiento y disciplina es la fórmula del éxito, estará junto a nosotros el día de hoy. Estefanía Mori, con ella vamos a tratar este tema muy, pero muy interesante. Sabamos, Sabore la Mesa, qué gusto poder saludarlos nuevamente y en Sabore la Mesa estaremos hablando con un cirujano plástico. ¿Quién se realiza más cirugías plásticas? ¿Los hombres o las mujeres? Y pues qué tipo de cirugías también. Esto será Sabore la Mesa. Y este tema, muy buenos días, que causa muchísima polémica y pánico, terror, en quienes conducen en la ciudad de Quito, irse preso por exceso de velocidad. A 60 kilómetros ya irse preso. Y exceso de velocidad. Ayer ya se hizo viral el primer detenido. No sé cuántos más habría el día de ayer, pero una primera persona ya se fue a cana. Siete. Siete personas nos dicen que ya tres días de prisión. ¿No le parece un poco excesivo? A mí me parece un absurdo. Y le preguntamos a usted en la interrogante del día, por favor. ¿Qué opina sobre las sanciones por exceso de velocidad? O sea, es que exceso de velocidad para mí es exceso de velocidad, algún que ya ha pasado los 100 kilómetros, los 120, pero 60 kilómetros no sé. No me suena a exceso de velocidad. Lo que pasa es que hay que marcar algunas cosas y parámetros, ¿no es cierto? Hay un rango en diferentes lugares. Si usted sobrepasa este rango, pues bien, tienen que marcarle su multa, tienen que marcarle lo que tengan que marcarle, ¿no? Hay que decirlo, hay países como Canadá, no es que sea tan viajado. Yo tuve la suerte una vez de manejar en Canadá un buen tiempo y en moto. Y había lugares donde incluso llegaban las multas, escuche bien, hasta 10 mil dólares, ¿no? Hasta 10 mil dólares de multa y te quitaban la licencia. Y si era necesario, te quitaban la licencia hasta de por vida. Y eso me parece bien, pero privarte de la libertad me parece absolutamente estúpido, por no decir otra cosa. Es que Quito se volvió una ciudad de primera, porque si metes segunda, te metes preso. Y que lo que pasa es que está bien. Yo sí creo que hay lugares donde uno tiene que respetar, donde sabemos que gente cruza constantemente. Obviamente gente que cruza constantemente, en distintos barrios también, donde yo vivo ahí hay un rango, la gente no respeta, los perritos se cruzan, la gente tiene que frenar. Y por supuesto hay accidentes, entonces claro, hay lugares donde por supuesto hay que bajar la velocidad y respetar al 100%. Pero hay otros, nosotros venimos de norte a sur, y es la... Velasquivada, la Rio Sena. Dios santísimo, ir a 50 kilómetros por hora. La Maldonado está bien. Bueno, sí, cuando ya viene por la Maldonado está correcto. Pero ir desde el Coliseo General Rumiñahui hasta el Trébol, ir a 50, Dios mío, uno va a decir... Hasta peligroso. Hasta peligroso. Sí, ya, uno se arrulla, o sea, creo que ahí sí es una... Varias interrogantes, varias interrogantes. Primero, ¿dónde van a meter tanto preso? Segundo, ¿qué van a hacer con tanto billete? Tercero, si van a meter presos y controlar bien, como se debe a todos, ¿quién va a conducir los camiones y buses? Porque ya sabemos quiénes son los que más incumplen la ley. Ya veremos esto. Al volver de la pausa, porque tenemos un especialista en leyes aquí. Breves mensajes. Mensajitos, muy excesiva, me parece una exageración la cárcel y los valores a pagar. Totalmente absurdo. A los que causan accidentes no les persiguen ni controlan. Deben ser más duras, permanentes en toda la ciudad y alrededor. Más vale tarde que nunca. Ah, sí. Ajá, deberían sancionar más a los conductores en estado tírico que por exceso de velocidad. Ya, correcto. ¿Y sabe qué es lo que más indigna como ciudadano? ¿Qué? Que se pasee en la calle libre los extorsionadores, los criminales, los ladrones, las famosas medidas sustitutivas. ¿Qué saben en qué? Enseguida, el mismo día, 24 horas. Pero el que se pasó 10 kilómetros por hora, toma, al tallo. Así nomás son las leyes en este país. Así nomás es. Gracias, señores. Vamos a marcar la pausa y regresamos con más. Así es, nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Más adelante, señoras y señores, nos vamos a enlazar con Paris 2024. Porque nuestra representante, la boxeadora ecuatoriana, María José Palacios, del día de hoy... 9.42. Mentiles, hijo. Así es, mucha preocupación y hasta pánico está generando. Sí, hay mucha preocupación y hasta pánico. Mi querido doctor Leonardo Tipán, abogado penalista y constitucional del Ecuador, está aquí para hablar un poco de esta situación que en realidad ha llamado mucho la atención a los quiteños. Esto de las nuevas multas de tránsito y sobre todo la máxima preocupación no solo es que a uno le toquen el bolsillo, porque bueno, si uno incumple, pues bueno, tiene que atenderse a las consecuencias. Pero el problema es esto de la privación de libertad. Abogado, ¿no le parece que es un poco excesivo el privar de la libertad cuando se incumplen las normas de tránsito? Principalmente si se está excediendo unos 12, 14 kilómetros por hora el rango en ciudad, como le pasó al primer ciudadano, al menos que se vio el día de ayer en estos operativos. Bienvenido. Muchas gracias, Esteban, Martín, Karim. Muy buenos días y a nuestros vecinos televidentes que nos ven. Efectivamente, es una sanción totalmente drástica. El artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal establece en el numeral tercero, quienes excedan del límite de velocidad serán sancionados con pena privativa de libertad. Esto es tres días de prisión. Asimismo, vas a tener encima más 10 puntos menos de la licencia y un salario básico unificado del trabajador. Es decir, que te viene en combo. Esta es la circunstancia totalmente drástica que establece el Código Orgánico Integral Penal para quienes exceden los límites de velocidad. Tomando en consideración de que aquí en el parámetro urbano, dentro del área urbana, lo mínimo que tú puedes estar conduciendo el rango de velocidad es de 50 a 60 kilómetros hora. Ese es el rango. En tu vehículo, tú lo ves el panel, ahí está cuánto estás dentro del rango. Perdón, pero de 50 a 60, ahí no es multa, ya. No, es un rango moderado, pero igual te cae la multa de velocidad de 137. Por eso, pero ya tienes multas y vas de 50 a 60. De 60 para arriba es preso. Sí, de 50 a 60 es un rango moderado. ¿Cuál es la multa? El 30% del salario básico. Ajá, 138. 138 dólares que tienes que obviamente cancelar. Te van a dar obligatoriamente tu boleta de citación para que tú puedas impugnar o a la vez puedas cancelar este valor. Tomando en cuenta de que si pasas efectivamente los 60 kilómetros por hora, allí es ya prisión. O sea, yo viendo estas leyes, o sea, poniéndome de lado y lado, porque cuando vemos estos videos donde vemos accidentes de tránsito, donde están involucrados transportes pesados, uno se indigna y uno decía, pero ¿por qué no hacen nada? ¿por qué no hacen nada? Ahora están haciendo, pero también genera un poco de indignación de cómo lo están haciendo. La idea es ir mejorando. No me parece mala la idea de que estén controlando el limite de velocidad, porque estamos cansados de accidentes en la ruta Bolívar, en la ruta viva. Estamos cansados de profesionales que no son profesionales, que están manejando transportes con pasajeros. Pero sí siento que tiene que ser regularizado esto. O sea, no podemos pagar justos por pecadores en este tipo de sanciones. Y yo sí considero que está bien, está bien que estén tomando cartas en el asunto, que de cierta forma sí creo que va a dar buenos resultados esto, porque estamos, todo mundo manejamos asostados ahorita en Quito, pero sí están muy excesivas las 60 kilómetros. Siento que sí debería haber prisión, pero si es que estás a una velocidad de 100, 120, considero yo. Hay un hecho de que hay una falencia en el Código Orgánico Integral Penal. Y esto ya está relativamente hecho por los mismos legisladores. Lo que sí queda ahora es reformar este artículo, porque el juez se va a basar a lo que dice la ley. No se va a saltar. El juez te va a decir, el juez de la unidad de tránsito, señor, usted infringió, porque ese momento es flagrante. Tú vas a ir a una audiencia de juzgamiento. El juez en ese momento va a escuchar al agente civil de tránsito. El agente civil de tránsito te va igualmente a indicar, va a imprimir el rango de velocidad en el cual te apuntó, como se dice, con el vehículo. Y de esta manera el juez va a ordenar que cumplas en un centro justamente de privación, pero de conductores. Por si acaso, esto no es por delitos o por alguna... Si no solamente, escuchaba justamente Esteban lo que decías, va a faltar lugar para los contraventores. Y efectivamente, inclusive van a faltar jueces. Porque veían las estadísticas que son 3.864 conductores que hubo una sociabilización que incurrieron más de 106 kilómetros por hora dentro del perímetro urbano. En otras palabras, estamos dándonos cuenta que tendríamos que estar hablando que un juez estaría haciendo una audiencia por hora para cada contraventor. Si nos ponemos a sumar, no se va a alcanzar. Ahora hay que tomar en consideración que la ley menciona que hay 24 horas para que la persona pueda estar privado de su libertad. Si sobrepasa las 24 horas y no fue juzgado, el contraventor puede salir en libertad. ¿Por qué? Porque no puede estar más de 24 horas detenido. Tenemos respuestas, muchas respuestas de nuestros televidentes y dice Buenos días chicos, a algunas personas les parece excesivo y cuando los excesos de velocidad causan accidentes o personas fallecidas, lastimosamente estamos en un país de tercer mundo en donde las personas no son capaces de tomar conciencia personalmente y necesitan que los corrijan como a niños chiquitos. Como en este caso, que no queda más que aplicar ley dura. Solo así se aprende. ¿Qué es lo que sucede si ya me llegan a acoger en un exceso de velocidad y obviamente voy a ir delante de un juez? ¿Yo también tengo que contratar un abogado o no necesariamente para eso? Excelente pregunta, Kari. Sí, va a aumentar también creo el trabajo para los abogados. Y también, perdón, porque aparte es pagar un abogado. Efectivamente, y claro, en esta circunstancia no hay defensores públicos. No existe. Entonces, de ley al contraventor le toca contratar un abogado particular y aparte de todos los gastos que tiene, tiene que cancelar un abogado particular para que realice la audiencia, argumente cuáles fueron los hechos ante el juez, inclusive uno de los argumentos que podríamos también tener una salvaguardia dentro del proceso judicial es que la Constitución establece el estado de necesidad y el estado de necesidad es por una emergencia, por una urgencia médica que allí se compruebe que efectivamente está la persona allí siendo trasladada a un hospital, algún accidente y por ello está dentro de la circunstancia. El estado de necesidad sí puede haber un argumento para que no esté preso dentro de esta contravención. Yo lo veo también como nos contaba nuestra amiga televidente, está bien, está bien, sí vamos a cambiar, está bien, esta campaña me parece perfecto también, sí nos va a hacer mejores conductores porque sí estamos fallando muchas veces, más conscientes yo creo que está bien. Pero viendo cuáles son nuestras obligaciones como conductores, cuáles son también nuestros derechos, porque también no vemos señalizaciones, vemos calles mal pintadas, vemos calles sin asfaltar, también, o sea, yo creo que tenemos nuestras obligaciones, pero también exigimos nuestros derechos. Que se haga algo con nuestros derechos. Ajá. Mira, estos hechos mismos de que no hay ni siquiera, por ejemplo, señalizaciones, no te indican dentro de la parte urbana que máximo el rango moderado es máximo un 60 kilómetros, 50, 60, no hay señalización. Esto también es un llamado para la gente. No hay pasos hebras, no hay nada, no hay líneas bien delimitadas de una con la otra. Los famosos chapas echados están despintados. Esto podría ser, por ejemplo, uno de los argumentos al momento de realizarse una audiencia oral de juzgamiento. Por el hecho mismo de que no hay, por ejemplo, una señalización, donde te establece que estás el rango de 50 a 60 kilómetros por hora. Pero si tú, por ejemplo, hoy vengo por la Simón Bolívar, te dice 90 kilómetros por hora. Pero si tú sobrepasas los 90 kilómetros por hora, ya sabes que tienes una sanción, igual penas de cárcel. Pero está la señalización. Aquí, en la ciudad, lamentablemente, no lo hay. Tú vas y tranquilamente... Son las escolares igual. Es menos. Casi nunca encuentro... Este es uno de los argumentos que estaríamos hablando para impugnarle al juez de tránsito manifestando de que no hay señalización ética, de que no hay ningún tipo de informativo donde te está demostrando. Si efectivamente te dice la gente civil de tránsito, veía en las noticias que es por la Condorñán aquí en Quitumbe, pero muchas personas creen que estamos en la zona perimetral. Porque tal vez le ves tú una avenida, tal vez un rompevelocidades, no lo ves absolutamente nada. ¿Qué podría ser de 70? Porque hay diferentes, 90, hay de 70 y hay de 50. Entonces estamos confundidos en cuál es de 70, cuál es de 50. Ese es el argumento en el cual en una audiencia de tránsito se puede indicar que no hay señalización ética, que no hay el principio de igualdad de armas. Porque estamos hablando de que la gente civil de tránsito tiene justamente su detector móvil donde va, pero tú qué tienes. Solamente el hecho de tu palabra. Entonces el argumento es, si dentro del sector tú inclusive te da la ley para poder grabar, si es que a los alrededores existe señalización o no. Este es uno de los puntos importantes para argumentar en estas audiencias cuando son por exceso de velocidad. Abogados, se hablaba, se han hecho virales algunos videos donde se hablaba de la posible solicitud, de algunos estudios jurídicos, de un amparo constitucional, de algunas cosas. Se han hecho virales de muchos profesionales en leyes que de forma particular van a buscar amparos constitucionales. ¿Esto podría llegar a ser procedente sí o no? Y otra cosa, yo creo que hay que hacer un llamado a las autoridades que esto debe ser un poco más técnico. El ejemplo de la Simón Bolívar, la vía con mayor siniestralidad de esta ciudad. País. Es un absurdo y del país, ¿no? Es un absurdo que se inventen y digan que es 90. Y digo yo porque esa vía no puede ser siempre de 90. O sea, si van a invertir y si va a haber tantas multas, pues pongan letreros donde tenga una velocidad variable. Porque si llueve no puede ser de 90. Exacto. Si llueve no puede ser de 90. Las curvas no pueden ser, una curva no puede ser de la misma velocidad que la otra curva, una de 60, una de 70, qué sé yo. Entonces, señores, si van a tener tanto billete de multas, inviertan en hacer una vía, no sé si cabe el término, inteligente a la Simón Bolívar, que pueda tener un límite variable, igualmente las curvas. Entonces, eso queda como una sugerencia. Abogado, vuelvo a lo que le preguntaba. ¿Puede llegar a ser procedente este amparo constitucional? Esto se llama una consulta de inconstitucionalidad a la Corte Constitucional. ¿Ya? Con respecto a que no hay la proporcionalidad de la pena. Por el hecho, ustedes recuerdan lo que antes suscitaba. Cuando existía un vehículo que estaba con llantas lisas... También. ...iba detenido el conductor y también el vehículo. Correcto. Ahora, con la Corte Constitucional estableció que hay una desproporcionalidad entre la pena por el hecho de que si ya está detenido el vehículo y el conductor también, entonces se viola un derecho de proporcionalidad. Es decir, que podría ser cualquiera de los dos, bien el vehículo o bien el conductor. Y por ello estableció la Corte Constitucional que se elimina en estos casos la prisión quienes conducen con llantas lisas. Uno. Dos. Ahora, con respecto a la situación por exceso de velocidad, el punto es también una consulta que esto también debe estar ya en conocimiento de la Corte Constitucional, porque estamos hablando que ya hay prisión. Son tres días. Entonces, aparte de la prisión, tienes que pagar una multa. Un sueldo, ¿no? Y aparte... Es un sueldo salario básico unificado. Y aparte de ello son 10 puntos menos a la licencia. Entonces, hay una desproporcionalidad jurídicamente en el cual el conductor, el contraventor, está siendo violentado sus derechos. Entonces, viene un análisis. Ejemplo, ya está tres días detenido. Y si no tiene el dinero para pagar la multa... ¿Qué sucede ahí? Pierde el trabajo. Exacto. Puede perder el trabajo, pero... Sigue de largo ahí. Ahora viene una circunstancia. No tiene dinero. Cumplió los tres días de prisión. Por ley, él tiene ya la libertad. Aunque no tenga para pagar ese momento el dinero, esto es una responsabilidad administrativa entre la agencia metropolitana de tránsito y el contraventor. Ahí tendrá él ver si puede proponer una fórmula de pago o pagar con la tarjeta de crédito. Pero tres días no puede sobrepasar más de que esté privado de la libertad. Incluso, si es que no le permiten salir de los tres días por no haber pagado la multa de la... Que es un salario básico unificado, puede impulsar con un habeas corpus. Es un habeas corpus donde puede salir en libertad sin pagar absolutamente nada. Tenemos muchas respuestas de nuestros televidentes. Preguntas. Hay gente que también se pregunta de lo que yo estaba leyendo. Es que si no creen que con esto también la corrupción va a crecer... Esa pregunta es clara. Va a crecer más. Obviamente, pues... No todos los agentes son... Vivimos como vivimos, exacto. No todos aceptan, pero muchos sí. Muchísimos son correctos, pero... Se habla de esto. Se habla también en que lo que usted mencionaba, mi querido gordito, muchos mensajes de que no es justo que una persona que excede un límite de velocidad de 50, 60, 70 kilómetros tenga que irse preso, mientras que muchos están en moto, dos o tres personas en moto y no se sanciona y no se lleva preso también. ¿Y cuál sería la forma correcta de sancionar? ¿Y cómo sería el operativo? El operativo, las cámaras sirven porque a veces a la Karen le pasó que le metieron una multa con un carro que no estaba allá, que no estaba aquí. Yo estaba aquí en el programa y me multaron. O sea, ¿cómo puedo yo impugnar ante una situación así? Este tipo de situaciones son fotorradares estáticos. Cuando son los fotorradares estáticos, cuando tú vas en cualquier lugar y está un fotoradar, te tiene que notificar, obligado a hacer fotoradar a tu correo electrónico. Allí te va a mostrar la fotografía, el rango de velocidad. Tienes tres días para impugnar. Es totalmente diferente vuelta al fotoradar móvil que estás teniendo. Pero me toca contratar abogado para impugnar. Es que sale más barato pagar la multa que impugnar. La multa, porque el 50% te da un beneficio por pagar antes de los 10 días. Ahora hay otro punto. Mira, son falencias que existen en el Código Orgánico Integral Penal porque cuando ha habido accidentes de tránsito, el conductor sale en libertad. Y cuando es una contravención de tránsito por exceso de velocidad, va detenido. Este es el principio en el cual realmente debería reformarse porque el que hubo heridos, el que hubo muerte, sale en libertad. Exacto. Y el conductor por exceso de velocidad, tal vez por atrasarse al trabajo, por tener alguna situación emergente, va detenido. Entonces, estos hechos son de análisis constitucional. Con los que manejamos, pasar de 50 a 60, no te das ni cuenta. No te das ni cuenta porque no es mucha la diferencia. Y 60 tampoco es que vas muy rápido. Entonces, hay que estar muy pendientes. Yo creo que está bien este tipo de leyes, pero también tenemos que ir mejorándolas, ir calibrando para que todos vivamos en una comunidad mucho más tranquila, sin acceso a velocidad, sin accidentes. Pero tampoco me parece que es así, es así. Hay que ir mejorando ciertas cosas de lado y lado. La recomendación, maneje con el GPS que puede tener en su teléfono y vea la opción que le vaya advirtiendo. Ahí puede ir viendo el tema de las velocidades. O hay algún pilas de esos genios que se inventa un chismocito para el velocímetro. Alguna cosa. No hay más. Dios nos ampare porque aquí o nos chorean los choros o nos vacunan legalmente. Gracias, abogado Leonardo Tipán. Abogado penalista y constitucional del Ecuador. Manejar con precaución hay que normar, hay que mejorar, hay que ser mucho más precavidos. Y hay que exigir también. Necesitamos más ellos o ellas para que después le multen, pero no por exceso de velocidad, sino por exceso de belleza, bebé. Cuéntanos, le damos la bienvenida a Eduardo Basante, cirujano plástico del Hospital de Puzan, desde Quito, para que nos cuente esto y qué tipo de cirugía también. Hoy en día, pues todo ha cambiado. Antes se conocía que las mujeres hacían más cirugía plástica, pero hoy en día los caballeros también optan por esta alternativa. Cuéntenos usted. Bienvenido. Bueno, mi nombre es el doctor Eduardo Basante, cirujano plástico del Hospital Bosantes. Sí, la verdad, Martín, las cosas han cambiado bastante hoy en día. La cirugía plástica ya no dejó de ser algo de belleza femenina. Ya es una belleza tanto para hombres como para mujeres. Los hombres hemos empezado a cuidarnos un poquito más. Ya no es el estarnos tratando de vernos como amanezcamos. Ya es importante cuidarnos la piel. Tal como uno se levanta, no, no, ya quiere verse uno bien. Sí, es importante. Entonces ha aumentado bastante la cirugía en los hombres, sobre todo en la cirugía facial. Lo que es el contorno de ojos, blefaroplastias, la nariz es importante también. Hay hombres que también las orejitas tienen un poco separadas, entonces la otoplastia es otra cirugía que se realiza bastante en los hombres. En comparación, antes teníamos un 10 hombres por 190 mujeres, hoy tenemos más o menos un 40 a 60. Sobre todo también ha aumentado lo que son liposucciones en hombres. La parte que estas partes de los hombres que van al gimnasio pasan años, tienen un cuerpo espectacular y estas partes no han bajado por nada del mundo. Entonces van para hacerse ese retoque también. En cuestión de mujeres, ¿cuáles son las cirugías que más se realizan? Y también, antes era, todo es por modas también, antes era los implantes con los senos más grandes. Ahora me imagino que hay mucha reducción también de mamarias y que tan complicada es esta reducción. Sí, Cari, eso es importante, ya que hoy en día hay bastante personas que tienen las glándulas mamarias grandes, una gigantomacia que ya es un problema también desde el punto de vista de salud, pues les duele la espalda, comienzan a encorvarse, esta gigantomacia ya causa un problema de columna, entonces sí hay bastantes cirugías que se hacen para reducción mamaria. Lo importante saber es que esta reducción mamaria siempre va a dejar una cicatriz. A veces a los pacientes no les importa porque les duele, dicen no me importa con tal de tenerlas más pequeñas, pero sí es importante tomar en cuenta que este tipo de cirugía deja cicatriz. En cuanto a estos procesos que son como para, digamos, modelación de cuerpo en general para hombres y mujeres, ¿cómo ha avanzado la tecnología? Los procesos hoy en día son más sencillos, la recuperación es más rápida. ¿Cómo ha cambiado la tecnología quizá de unos 15 años de hacia acá? Ha cambiado bastante. Tomando en cuenta tu palabra me parece una palabra clave, modelación, puesto que la cirugía plástica es para moldear, no es para bajar de peso. Nosotros moldeamos a la persona y a veces dices, doctor, pesaba 60 kilos y ahora pesa 58, mi idea era bajar de peso. No, quedarse espectacular, pero con el peso adecuado. A veces esa grasita de aquí la pasamos de atrás y la moldeamos, entonces la reubicamos nada más. Ahora, sí tenemos cosas nuevas. Hay aparatos que nos ayudan a que el trauma sea menor, hay liposucción con vibrolipos, hay baser, hay diferentes técnicas que las usamos para que la recuperación sea menor. En dos, tres semanas ya estés recuperado y los moretones sean menos y el dolor sea menos. Entonces, sí ha aumentado bastante, ha progresado bastante este tipo de cirugías. Doctor, yo creo que independientemente de que sean hombres o mujeres, todos tenemos el derecho a sentirnos bien, de hacernos una cirugía que nos dé autoestima. Pero rápidamente, ¿qué consejo nos da para elegir un buen cirujano? Porque también caemos en promociones o cirugías que después nos estamos arrepintiendo. En estéticas muchas veces. Sí, eso es importante porque a veces el dicho dice lo barato sale caro. Entonces, lo importante es primero conocer a tu médico, saber que sea un médico certificado, que sea un cirujano plástico. Nosotros en el Hospital Bosandes tenemos médicos cirujanos plásticos certificados. Es importante tomar en cuenta eso, estudiar los casos. Si estamos interesados, ejemplo, una blefaroplastia, ver qué casuística tiene nuestro médico, dónde se graduó, los casos que ha hecho, liposucciones, ir conversar con él. Sobre todo que sea un médico certificado con experiencia quirúrgica. Y ético. Y sobre todo ético, porque a veces también, por más cirujano plástico, exacto, no necesitas. No necesitas la cirugía. Y dices, no, te hago una lipo, te hago una lipo de papada y sales con nariz y todo y dices, ah, es que eso te va a hacer mejor para tu contorno. Entonces, eso es importante. No buscar tanto el precio, sino buscar a alguien que tenga experiencia. Muy de acuerdo con eso. Gracias muchísimo, doctor. Y mil disculpas quizá porque fuimos un poco breves en esta entrevista. Tenemos una transmisión en vivo desde Tokio con nuestra deportista María José Palacios, que estará luchando por esa medalla de oro. Se fue a Tokio. Se fue a Tokio, mijo. A París, a París. A París, ya me fui más lejos. París, 2024. Estaba pensando en los Juegos Olímpicos pasados. Pasados. Doctor Eduardo Basante, cirujano plástico del Hospital Bosán, desde Quito. Importantísimo lo que nos dijo, estar en esa sintonía y encontrar el profesional adecuado. Que no lo crea, los hombres cada vez se operan mucho más. Busquen buen cirujano, con toda la confianza del caso. Marcamos una breve pausa, no se vaya. Estoy saboreando la media. Ya venimos. Muchas gracias. Recontraorganizadora de espacios es lo máximo. Y con ella vamos a hablar el día de hoy de un tema bastante interesante, emprendimiento. Entonces, habla que aquí en Ecuador, pues, mucha gente decide emprender. Pero mucha gente es disciplinada para poder emprender. No sé. Ahora, Estefi nos va a decir, emprendimiento y disciplina, la fórmula perfecta para el éxito. ¿Cómo estás, Estefi? Hola, Cari. Hola, chicos. Bueno, siempre que vengo aquí salgo recargada con ustedes. Qué linda. Muchas gracias. Gracias por la invitación. De malas vibras. De buenas, Víctor. De buenas, de buenas. Cuéntanos un poquito sobre esto, Estefi. Porque, claro, tú haces esta organización de espacios, pero eres una emprendedora. Recién vimos una carga súper grande. ¡Felicidades por eso! Que nos mostraba... Exactamente. En redes sociales te felicitamos mucho. Cuéntanos un poquito qué tan importante, por supuesto, es el emprendimiento, pero la disciplina que tiene que ir de la mano. Yo creo que es uno de los pilares más importantes de la disciplina y la perseverancia, porque es lo que al final te lleva a cumplir esas metas y esos objetivos. Y también a no soltar la toalla, que es lo más importante como emprendedor, ¿no? Hay muchos retos, dificultades en el camino, que si tú no eres disciplinado, no eres perseverante, pues es muy fácil decir, no, hasta aquí llego, hasta aquí va mi camino y mejor tomo otra decisión. Así que creo que es fundamental y parte importante de la disciplina es ser organizados, ¿no? Saber qué queremos hacer, cómo queremos hacer, qué objetivos queremos cumplir y saber plantearlos de manera estratégica y adecuada para poder alcanzarlos. El tema de la organización para mí, o considero yo que es algo importantísimo, porque no es solo en organización de tener lo escrito, de tener un, digamos, un manual o algo así que uno vaya avanzando, sino también organizar el espacio. Porque, a ver, yo tengo mi emprendimiento y llego a una oficina desordenada, donde lo único que me está diciendo en mi oficina es, ándate a la casa, me quiero ir, ya no quiero estar acá, o no me gusta este espacio. Hasta inclusive en tener un lugar, un espacio de trabajo organizado, hace que yo me sienta seguro y feliz trabajar ahí y seguir emprendiendo más. Entonces, qué importante es ese tema de organizar nuestro espacio de trabajo. Totalmente, Martín, o sea, te da claridad mental, te ayuda a ser más productivo, reduce tu estrés y además cualquier negocio es fundamental para eso, porque es la imagen que tú proyectas a tus clientes, ¿no? O sea, no puedes ser un médico y llegar a un consultorio desordenado, porque al final eso puede generar mucha desconfianza en tus clientes. Entonces, es fundamental. Y aparte, solamente una cosita, yo creo que refleja, tu espacio refleja cómo estás por dentro también, ¿no? Si todo tienes desordenado, si todo es un caos, seguramente dentro de ti también todo está hecho un caos y vuelto loco, entonces eso también habla mucho de ti. Así como otros que van a pagar la patente hoy. Por allá iba yo, no, 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 todavía no. Hasta hoy. Hasta hoy. Por allá iba mi pregunta también, yo siempre hemos hablado acá de una palabra, ¿no? Orden, ¿no es cierto? ¿Cómo vincularías estas palabras? Orden y disciplina. ¿Cómo las vincularías? Creo que van muy de la mano, ¿no? El orden y la disciplina, porque acá está Estefanía como un caso de éxito. Y ella, su especialidad es justamente esto de organizar. Y creo que sí va muy de la mano el orden y la disciplina. Totalmente, porque así puedes plantear mejor tus metas. Y te ayuda también a tener una rutina, ¿no? Parte importante de ese orden es tener una rutina. Saber no porque soy emprendedora me voy a levantar a las 10 de la mañana. Esto es imposible. Es mucho más demandante que tener un trabajo fijo, porque todo depende de ti. El negocio, la gente, las ventas, absolutamente todo. Entonces, ese orden que tú le pones a tu vida en el día a día hace que efectivamente puedas cumplir lo que deseas. Y ahí parte fundamental es las rutinas, la disciplina, los hábitos que generas como emprendedor, ¿no? Porque si no llegas punto a algún trabajo, pues ya una multita. Pero si tú no te levantas la hora correcta para trabajar en tu emprendimiento, pues no solamente te estás afectando a ti, sino a muchos más. Entonces, es esencial. Estefi, ¿de dónde nació tu emprendimiento? ¿Cómo fue? ¿Un día abriste los ojos y dijiste? Voy a emprender. Sí, más o menos así. En el 2019 yo me decidí a emprender con Organiza tu Espacio. Cuando nadie se dedicaba a esto en el país, fui la pionera, estudié, me preparé, llegué a Ecuador. Y realmente al inicio lo que yo creía que iba a ser una ventaja, el que nadie se dedicaba a esto, fue una desventaja. Porque la gente no conocía del servicio, no conocía en el mercado esto. No estaba acostumbrada a contratar. No estaba acostumbrada. Al inicio fue un trabajo mucho de dar a conocer, de posicionar, de difundir, de no rendirme. Porque se me cerraban un montón de puertas. La gente me decía, ah, organizas eventos. Y yo, no, espacios. Y poquito a poco, darlo a conocer fue lo más difícil al inicio. Y luego, obviamente, adaptar el negocio a todas las cosas que se han venido dando. Por ejemplo, la pandemia. La pandemia para mí fue una muy buena oportunidad para el mundo digital, para mi academia, para las certificaciones, para las clases. Y creo que aprender a adaptarte también es muy, muy importante. Porque hay cosas que en el camino se van modificando. Yo ya traje una primera línea de productos hace un tiempo que llegó a ser en base muy importante para mis clientes de los servicios. Y ahora ya quiero que mi línea de productos sea para todo el mundo. Y además que sea a precios accesibles. Porque algo que nos pasa mucho es que queremos comprar cosas para la casa. Y decimos, uy, no es que eso ya está un poquito caro. Ya no puedo, no lo priorizas. Y darle una oferta a la gente de cosas accesibles, lindas, que heredan nuestra casa, pero sobre todo nos ayuden a sentirnos bien en nuestro espacio. Y sobre todo hoy en día se está hablando mucho del ruido visual, ¿no? Aparatos que te ayudan a limpiar el ruido visual, que no nos damos cuenta, pero cuando viene una experta y nos cambia todo en la oficina, porque claro, tenemos los desferos ahí, pero al final se ven los desferos. Pero si los escondemos, los ponemos por acá en cajitas, no se da cuenta cómo cambia el espacio y se siente mucho mejor. Y hay cosas que uno tiene que aceptar que no las tiene. Capaz yo soy muy bueno emprendiendo, muy bueno para los números, pero mi lugar de trabajo está desorganizado y no sé cómo hacerlo. Está bien pedir ayuda, está bien decir, yo quiero aprender a organizar mi espacio porque yo no lo sé. A veces nos exigimos y nos latillamos por cosas que no sabemos, pero que sí podemos aprender. Para eso está, Stephanie, también para asesorarnos cómo pedir ayuda. Porque hay personas que dicen, ayúdame, Stephanie, amo mi negocio, amo esto, pero yo sé que está desorganizado, no lo puedo hacer, ayúdame. También está bueno pedir ayuda. Totalmente, en todo, no solamente en el orden, en el ruido visual, en lo que queremos incorporar, sino en esas debilidades que tenemos como emprendedor. No todos sabemos todo. Mi vida está desorganizada, Stephanie, ayuda. Estoy organizando mis deudas, mis deudas. Mi vida. Sí, pero. Este también con lo que dice Martín, creo que es súper importante muchas veces, no sé, en casa tenemos una alacena y en que las bolsas están ahí y se chorrean. Y por más organizados que seamos y tengamos las cosas con las funditas, pues no todo es para pedir ayuda. Y también sí es súper importante. De hecho, yo sí he tenido mucha referencia de todo lo que vemos en tu red social, que seguramente aparece en pantalla en este momento para que puedan seguir a Stephanie, porque tiene un contenido súper valioso. Es súper bueno. Pero también, esa manera va a ser que todo quede de maravilla. Así que su casa está así. Sí. O sea, a mí me falta, a mí me falta. Yo estoy viendo todo lo que tú vas sacando ahora. Mi casa se ve perfecta sacándole su cajón, pero con gente. Me falta organizar el congelador a mí. Sí. Uy, eso es importantísimo. Este fin de semana voy a hacer una pulga de congelador. Y más o menos de todas las cosas que tú trajiste ahorita, Stephanie, ¿qué es lo que podemos encontrar? Por ejemplo, hablemos de mi caso. Para una, la cena. ¿Qué son las cosas que se necesitan? No sé, los frasquitos para que todo esté perfecto. La maquinita para que esté etiquetado. Porque muchas veces sucede que tal harina es parecida a tal harina y a tal harina. Entonces no sabemos cuál es. Ay, etiquetar, Dios mío, qué lindo. O tenemos en cajas o en los niños en bases que generan hasta los telos. Es de etiquetar. El ruido visual. El ruido visual. Porque tenemos así en la cena las marcas, la quito. Entonces uno va a entrar y ve tantas marcas, cajas, que cuando lo pones en ciertos espacios puedes encontrar mucho más fácil. Sí, algo que ayuda mucho son los frascos que ahora tenemos de vidrio, de plástico y las etiquetas. Eso va a ser el diferenciador de este negocio. Porque yo quiero que sea así de sencillo. O sea, que, Kari, tú recibas, por ejemplo, los frascos, te lleguen las etiquetas, almacenes tus alimentos y efectivamente empieces a organizar de una manera funcional. Y todo ese contenido lo vamos a replicar también en las redes sociales para que la gente aprenda y se dé cuenta que es súper sencillo y que tú lo debes adaptar a tu necesidad, a tu espacio, a tu estilo de vida, a tu presupuesto también, que eso es muy, muy importante. Súper importante. Y sabe que también te ayuda esto y yo pienso que en algún momento va a evolucionar. Yo prefiero mil veces ya tener mi alacena organizada con los frascos para que después yo vaya al supermercado con mi frasco y me lleve el producto, ya no la caja, el plástico y todo eso, sino ya tengo mi frasco lleno y me voy y ya no tener que tener tanto plástico, tanto cartón que contamina. Sí, 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 totalmente. Reduces un montón de desperdicio, mejoras tu economía. Si, por ejemplo, compras los frascos para el jabón también, el rellenar eso va a hacer que efectivamente ya compres solamente el dispensador y no más frascos, más plásticos que al final terminamos contaminando y es parte muy, muy importante que tú encuentres ese sistema, reduzcas desperdicios y ahorres dinero. Me gusta, me gusta mucho. Una vida organizada. Muchísimas gracias. Gracias, Stefi, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Y te deseamos muchísimos éxitos con esa nueva mercadería que estaba increíble. Muchísimos más éxitos. Nos encanta que nos visites y bueno, que vengas más seguido para que nos vengas.